es que estás tonto mira te explicado que para clavar perfectamente tienes que calcular el viento con la hipotenusa del aire y la gravedad multiplicado 10 veces a la velocidad de la luz y ahí ahora son pero qué tanto hablando pero tú sí me entendiste cierto morita matemáticas yo estaba viendo esto de aquí porque quiero hacer una parrillada el próximo la próxima fin de semana me gusta la fiesta que hicimos a mí y la verdad que sí pero la verdad yo no comería desde aquí si tu título pisa sabes o sea pero todos los pisos no también ha pisado una arepa tiene una arepa les voy a poner a calentar aquí yo traje los ingredientes secretos mira toma como que le hace falta a carbón cierto si tienes que ponerle un agujito como que no se puede poner cartón carbón cierto que está haciendo morita morita 2020 morita y voy a llegar estas cosas que me ha hecho que para morita no sé por qué el día de hoy tengo un mal presentimiento de que algo malo va a pasar hablando de mal presentimiento mírase ya y decirle a los chicos que no se olviden de dejar su like y suscribirse cuántos de la gente el día de hoy cuánto 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 más vídeos como esto no se olviden de ver los vídeos anteriores que están súper genial y que también aparece diga para ese cambio parece muchas cosas que ustedes de hoy en la descripción también está mi segundo canal y mi tercera oye me estoy dando cabezazos para darla y si que no se han dado cuenta porque hemos estado hablando ahí pero es normal que haya un cofre en plena calle donde es cierto mira acerca a tu casa le a con el guau por favor que no se te entiende no sé pero me mi casa no traería un cofre será que los que me la vendieron me daré nuestro regalo tal vez tal vez se cayó de un avión has pedido un libro he pedido un libro el delivery sabes a ver qué dice el libro Nick está secuestrado si quieren recuperarlo necesitan encontrarlo antes de que sea demasiado ¿cómo? el chico que me gusta está secuestrado el chico que me gusta está secuestrado ahí Cálmate, 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 tranquila, tranquila, cálmate morita, 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 morita es que si le pasa algo yo todavía seguía enojada un poco con él no, no puede pasarle nada pero cálmate pero entonces tenemos que ir aún es demasiado tarde ese día pero, pero le puede pasar algo así sea de tarde o día ¿tú qué crees? que van a decir oye este día no hay que hacerle nada cálmate los dos cálidos vamos a solucionar este tema a ver, cabeza fría Necesito que piensen ¿Dónde podría estar Nick? ¿A dónde iría un vampiro? Al único lugar donde te ves es una montaña ¿Cómo? Se fue Chao, oveja A ver una oveja mirando Al único lugar donde iría un vampiro Pues sería a una montaña Perdón, a la montaña ¿Por qué iría a un vampiro a la montaña? Si está secuestrado No sé ¿Por qué? ¿Hola? Bueno, a ver, chicos, centrémonos ¿Dónde podría estar alguien que esté secuestrado? ¿Dónde? En una montaña oscura En una cueva oscura Y donde hay una cueva oscura es la montaña oscura Seguro que puede estar allí Porque está secuestrado ¿Y dónde queda eso? Es la montaña maldita Por allá Es la montaña en donde literal pasan todas las cosas malas que pasan en este pueblo Está maldito Aparte de esta calle Entonces tenemos que ir a armarnos E ir a esa montaña para rescatar a Nick Pero si está lleno de muchos monstruos Y no podemos Y terminamos muriendo nosotros Norita Tenemos que armarnos En mi casa tengo armadura Vamos, vamos Corren, corren, corren Que no se haga demasiado tarde Porque si no Algo le puede pasar Y me voy a poner muy... ¿Por qué lo pasa? No, 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 no Calma, calma Es igual a la casa de Spartor Pregúntase él Oye, sí, ¿no? Es la misma Sí, yo también me acuerdo Hasta se copiaron de las ventanas Increíble Vamos, corre, corre, corre Yo llegué Yo llegué primero Aquí, aquí, aquí Venga, venga Está en ventilación esto Se acaba de secar Porque tienes armadura En tu nevera, hola Se acaba de secar Es que... ¿Cómo te digo? Ahí, casquito Listo Morita Estamos armados Están preparados ya Chicos, pero escuchen Me tengo mucho miedo Porque... Morita Escúchame tú a mí No tengas miedo Morisa misma razón Tenemos que ir a protegerlo Morita ¿Cuántas batallas hemos pasado? ¿Y cuántas batallas hemos ganado? Esta será una de ellas, Morita Pero Ale Y si cuando llegamos Ni que está ya Así Morita Le damos Entre menos tiempo Nos demoremos en llegar Menos tiempo tendrá Que ya que esté muerto ¿Sabes? Vamos ¿Cómo estás diciendo Que está muerto? ¿Qué te pasa? No, Morita No está muerto Vamos a salvarlo Vamos, rápido Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos a la montaña Vamos, vamos Corra, corra, corra Corra, corra Ahí está la montaña Ahí está la montaña Maldita Tranquila, tranquila Tranquilos Los tranquilos No Pero baja la espada de pollo Pero cómo quieres que la bajes Y pueden estar Puede estar ya Hay alguien Y pueden estimarnos Ya, por favor Ya Ya, tranquila ¿Tú crees que si eso estuviera custodiado Ya no habría hasta Hasta un jefe final acá Tranquila Que ya no hay nadie Si ya se fueron Porque el enemigo está ya muerto Si ya le pasó algo Morita Deja de pensar Tontadas Ya Tengo miedo Cálmate, cálmate Relajado Dile algo Dile algo Porque la verdad Ya me está cansando Morita O sea En caso En caso de que lo encontremos tirado Debe estar muriendo de hambre Le damos su manzanita Para que No me estás ayudando No me estás ayudando Le estás diciendo que Está creado muerto Ahí está Ahí está Espérense 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No hay monstruos cerca Agachados Agachados Mira Morita Ve, ve, ve Morita Ve, ve, ve Voy, voy No hay monstruos cerca No Nick Nick, Nick, Nick Nick, Nick No, no, no Me va con la lava Ay, 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 ay Me duele mi cabecita Nick Nick ¿Qué pasó? ¿Por qué estás ahí encerrado? Ay, ay, ay No sé No sé ¿Quién te encerró? ¿Quién te encerró? ¿Qué haces ahí adentro? Ay, no sé ¿Qué hago aquí adentro? Morita Ay, Morita Lo último que recuerdo Es que alguien me pegó Por la espalda Y ya Hasta ahí Vi y ya Y estoy aquí despierto Morita Ayúdame, por favor ¿No sabes quién te hizo eso entonces? No, Morita No Y no No hay monstruos al lado tuyo O sea, solo estabas tú aquí Sí, Morita Porque me dejaron La celda La celda está Hechizada con un conjuro de ajo Con sal Y tiene un poco de limón Y no puedo tocarlo Solamente un humano De corazón puro Como el tuyo Puede abrirlo Sí, es cierto Por eso Es que por eso no podía salir Porque como tú eres vampiro No te preocupes Sí, Morita Ay, járeme, por favor A ver, Bartol Inténtalo tú primero A ver Recuerde que tiene que ser un corazón puro Un corazón puro Ok No me deja No me deja No me deja Bueno No me deja No soy puro Que me mato No 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 Espartor Espartor Morita ¿Qué has hecho? No tienes el corazón puro Morita Sí, tengo el corazón puro Morita 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 ¿Qué acabaste de hacer? Era un truco de magia Era un truco de magia Morita Morita Tú no tienes Tú tienes el corazón De pura maldad ¿Sabes? No, era un truco de magia ¿Verdad? Eso es suficiente Ábrelo, por favor Sí, Morita Por favor Ábrelo Ábrelo Voy, voy, voy ¡Hala! Sí, sí, soy libre ¡Soy libre! ¡Soy libre! ¡Sí! ¡Hala! Nick 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 Mira, toma esa manzana Toma esa manzana Para que estés bien Ahí Ya con esa manzana Morita No le digas nada Pero la manzana Tiene un hechizo Que se va a hacer enamorar Más de ti ¿Para qué? Pero Escúchame Nick Ay, Morita Dime Estás bastante bonita Gracias Tú también Pero estábamos muy preocupados Por ti Porque Morita La última vez que yo hablé contigo Estaba enojada Porque me mentiste Y me dan No, Morita Por favor Perdóname Que yo jamás Tería algo malo Yo siempre te voy a proteger A ti, Morita Tú eres Todo Para mí Ustedes en los comentarios Chicos Dijeron que lo perdone Que merecía perdón Y bueno Había otros que decían Que no Que de verdad Lo borre de mi vida Pero Díganme en los comentarios No ¿Cómo? Si quieren Si quieren que lo perdone O no, chicos Hay que salir de aquí Antes que venga alguien Sí, sí Vámonos 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 ¡Dime! Nick, por favor Nick Vete, vete Nick Vámonos Escúchame Vámonos Vámonos ¿Qué pasó? Vamos Vamos a mi casa Lo llevamos al hospital Ahí sí En el hospital No, no, no Mejor vamos a mi casa Ahí lo Que se bañe Que se ponga su ropa limpia Y se tranquilice un rato Porque ¿Cuánto rato llevamos ahí Ese cuestrado Nick? No sé, Morita Como 24 horas Morita Ay, entonces Has comido Morita Con esa manzana Quedé más que bien Perfecto Oye, pero eres vampiro Hay que darle Come sangre de De pollito Si es tuya, sí De pollito Ok, de pollito Vamos, corre, corre Vamos a mi casa Vamos a mi casa Morita, quiero decirte algo Morita ¿Qué quieres decirme? Te ves bastante bien Con ese traje, ¿sabes? Es mi traje de guerrera Oye, no sirve la moto Atrás Dame la moto a mí No, morita Vamos, vamos Morita Vamos a mi casa ¿Cuál es tu casa? Me siento un poco excluido ¿Sabes? Tranquilo, Ale Todo pasa Tranquilo, Ale Ok También me pasa ¿Qué pacho? ¿Qué estás buscando, morita? Vamos a mi casa Vamos a mi casa Suban 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 Vámonos, vámonos Vete, vete, vete Sí, vámonos, vámonos ¡Ah, me cargó el agua! No, morita No está Escucha Hemos llegado Te dejo cuidándolo, por favor Le das toda su comida Sí Todo eso que lleva un día sin comer Y todo eso Sí Y me lo cuidas, va Yo voy a ir con Spartan A investigar sobre este asunto Te voy a cuidar muy bien, Nick Así que Vete, morita Confía en mí Va, va, va Listo Te juro, Nick Que voy a descubrir ¿Quién te hizo todo esto? Vámonos, vámonos Vámonos, Nick Escúchame, escúchame Mientras volvía Nadie nos sirvió Así que estamos a salvo Escúchame, Spartan Yo no te voy a decir Te voy a decir mis sospechas Y es que en ese lado No había No había nadie, Spartan O sea, quiere decir Que solamente estaba Nick Puede ser Que nos quisieron asustar O puede ser Que sea alguien Que literal Está en contra de mí Y quiera ser O contra de ti Y quiera hacernos daño A ti y a mí Pero ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién nos odia de esa manera? Todos somos amigos Ya Alguien que sea Malo O mala Que me haya mentido Todo este tiempo Y que no sepa Lo que es amor de Ok, escúchame Spartan Tú ve para ese lado Investiga para allá Yo voy a irme para allá Y voy a tratar de investigar ¿Ok? Va, va, va Listo ¿Están sospechando Lo mismo que yo, chicos? Escucharon Lo que dije, ¿verdad? Alguien que haya sido Todo este tiempo Mala Y que no haya respetado La amistad Y el amor De las personas Que ha tenido cerca Que haya estado jugando Con los sentimientos Y que venga de Una familia Que ya Ya ha sido mala en sí Yo ya sé Quién puede ser Pero si descubro Que es Esa persona Ustedes díganme En los comentarios Porque si descubro Que es esa persona Yo la verdad Voy a hacer De todo Para que mis amigos Y la gente que quiero Esté protegida Hablando de Rey de Roma Vamos a preguntarle Como si no supiésemos Nada Hola Hola Cami ¿Cómo estás? Hola Mora ¿Cómo estás? Pues mira Pasando por aquí Haciendo una aventura Por eso tengo esta ropa Es que Eso te iba a decir Te queda súper mal Esa ropa No es novedad De que me digas Que me queda mal Alguna cosa Pero no te preocupes Quería preguntarte Algo Ayer ¿Dónde estuviste? Ayer Estuve En 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 mi casa Sí 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 Viendo programas De 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 Digo Digo De programas Infantiles Sí 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 Ajá Ok Y En ese momento Que estuviste en tu casa Viendo esos programas Tú no viste a Nick No sabes dónde está Eh No 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 sé dónde pueda estar Eh ¿Por qué? ¿Por qué tanta pregunta? ¿Qué quieres? No Nada Solamente quería hacer Estas preguntas Porque estoy Preguntándole A toda la gente Del pueblo Qué es lo que Pasó ayer Porque te cuento Que algo le pasó A Espartor Ah A Espartor ¿Qué le pasó? ¿Qué? ¿Por qué? Está mal Pues fíjate que al Ir a recuperar A Nick Porque Nick Le pasó algo Pasa que Espartor se cayó Y se lastimó Muy fuerte ¿Qué? Eso no es lo que tenía ¿Qué? Digo ¿Qué? Escúchame Ya vengo Voy a Voy a ver Si Espartor Está bien Porque Me preocupa mucho ¿Qué? No vemos No vemos Mora Chao Cami ¿Escucharon eso chicos? Se acaba de creer Que Espartor De verdad Se hizo algo de daño ¿Escucharon cómo hablaba? Por favor Díganme en los comentarios Si es que yo no estoy loca Y si que ustedes Piensan lo mismo que yo Si esto termina siendo real Tenemos Tenemos Que idear Un plan Para acabar Con esta maldad En este pueblo Así que no se olviden De dejar su like Y suscribirse Y díganmelo en los comentarios ¿Qué creen ustedes? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué creen ustedes? Gracias